Y lo único que tengo que decirle a mi hija es que disfrute este momento una sola vez en la vida tener esta fiesta, esta alegría en sí por esto que está cumpliendo, ahora hay que disfrute. Disfrute al máximo. Le deseo lo más, muchas felicidades y que disfrutemos. Que esta nueva etapa de tu vida puedas disfrutar y que siempre puedas contar con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!